Estamos en el Parque Explora y a los chicos le están dando bolis con galletas están mojadísimos hola nos saluda este es el Parque Explora donde vienen los niños a jugar y nosotros a grabar Taino Joaquito todos van para las salas a jugar pues no sé que pueda jugar un niño tan chiquito en Parque Explora creo que Parque Explora es para grandecitos un poquitico más grandecitos este es el Parque Explora para que vengan arriba hay unas cajas de física ciencias de todo entonces yo voy para Taino Joaquito pero no sé si están arriba gracias y por aquí queda el estudio de televisión en el mismo Parque Explora donde estamos grabando Taino Joaquito esto es todo el equipo estamos en silencio pues porque una foto tiene audio por supuesto imagínense que en el peor momento deben haber repartido ya los bonjures y falta la foto maldita incluso antes de que se inventaran los instrumentos musicales el ser humano soñaba con transportar esos sonidos y transmitirlos en todas partes por eso hoy cuando Marcelita mi novia está lejos yo sueño con dedicarle una canción pero bueno afortunadamente ya inventaron la radio el LP digo los cassettes los CDs el MP3 muy bien oídos para ser para ser eso lo 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 Gracias.